los 8 mejores trapeadores planos para comprar en 2019 la limpieza del hogar dice mucho de las personas que viven en él y al no ser tarea sencilla es necesario contar con las mejores herramientas como lo son los trapeadores para realizarla adecuadamente los trapeadores son un instrumento de uso doméstico utilizado para limpiar diferentes superficies y así dejarlas sin polvo agua basura microorganismos o bacterias que podrían ensuciar el ambiente y por tanto enfermar a las personas que habitan ahí cuando nos damos cuenta que los trapeadores están hechos con diferentes materiales y son de varios tipos la idea de comprar uno parece demasiado difícil para ayudarte a elegir hicimos la siguiente lista con las 8 mejores presentaciones de trapeadores que encontrarás esperando que te sirva para tomar una buena decisión de compra número 8 fregona profesional de microfibra con más de 2000 comentarios de clientes está claro que este trapeador de microfibras de microfiberbo le sale hace su trabajo es seguro usarlo en pisos de madera dura laminados baldosas piedra y concreto por lo que puede usarlo virtualmente en cualquier lugar de su hogar o oficina los trapeadores de microfibra recogen más mugre que los trapeadores de algodón normales los baños de la fregona se pueden lavar a máquina por lo que no tendrá que reemplazarlos con tanta frecuencia número 7 trapeador bona para pisos de madera dura bona si desea preservar la vida útil de sus pisos de madera no busque más allá de este kit de bona que limpia los pisos de manera segura y al mismo tiempo conserva su brillo además de que no es tóxico y está certificado por greenware por lo que es seguro usarlo con mascotas y niños todo lo que debe hacer para usar es rociar el trapeador con el mango ergonómico y presionar la solución con el trapeador de microfibra incluido Número 6 trapeador a vapor Shark Link Argenius este trapeador a vapor de Shark es pequeño en tamaño pero puede manejar esos grandes trabajos de limpieza de hecho debido a que este trapeador utiliza vapor para limpiar elimina el 99 9% de las bacterias domésticas sin usar un solo limpiador químico Número 5 trapeador de piso de microfibra Está buscando un trapeador super duradero que no rompa el banco o ocupe toneladas de espacio en el armario Este trapeador plano de microfibra reversible de limpio está hecho de acero inoxidable de calidad profesional por lo que hará el trabajo pero es más pequeño en tamaño por lo que no ocupará todo el armario de la escoba Número 5 Eswiffer Webjet Spray Mod Si necesita una forma rápida y sencilla de limpiar un espacio pequeño, pruebe el Eswiffer Webjet Es liviano, muy fácil de usar y requiere una limpieza mínima Además, es amigable con la billetera Este trapeador plano es seguro para usar en todo tipo de pisos, desde madera dura hasta laminado, hasta baldosas, por lo que puede usarlo virtualmente en cualquier lugar de su casa La solución de limpieza está integrada en el trapeador, por lo que todo lo que tiene que hacer es presionar un botón mientras está limpiando La solución de limpieza sale por la cabeza Si tiene que limpiar regularmente un espacio grande, o simplemente desea acelerar el proceso de limpieza Eche un vistazo a este trapeador plano de algodón extra grande de Mineforti La cabeza del trapeador mide 18 de ancho por 5 de alto, para que pueda cubrir espacios masivos en poco tiempo Además, el mango de aluminio se extiende de 42 a 72 de largo, lo que facilita la limpieza de espacios difíciles de alcanzar o debajo de los muebles Número 2 Bicel Power Fresh Estean Mop Este trapeador de vapor de Bicel, es claramente el favorito de los clientes Tiene más de 9,000 comentarios Utilizando vapor para matar el 99,9% de los gérmenes y las bacterias, esta mopa plana obtiene la duración de su madera dura, laminado, cerámica y pisos de baldosa sin ninguna solución de limpieza agresiva Tienes una mancha realmente pegada Use el limpiador abatible para quitarlo También puede ajustar el control de vapor, bajo, medio o alto, para una limpieza ligera o un desorden Número 1 Eswifere Swiper Starter Kit Está buscando un trapeador plano sencillo que no ocupe demasiado espacio de almacenamiento O efectivo Este trapeador seco de Swifere es súper liviano, de tamaño pequeño y totalmente asequible Viene con almohadillas para trapear tanto para suciedad húmeda como seca, para que pueda limpiar el piso de forma impecable El fabricante no recomienda el uso de paños húmedos en pisos de madera sin acabado, aceitados o encerados Pero las almohadillas de trapeador secas, se pueden usar en cualquier superficie Música 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 Música